...por ver, mirá la tribuna y seguramente todo el perímetro desde la mañana temprano que lo venís recordando. Buen día. Buenos días. Sí, desde temprano a las 8 estábamos con Balignote dando una vuelta para un lado y para otro mirando algunas cositas. Y feliz por toda la gente que hay y también feliz por la convocatoria, por toda la fiesta que es venir a Calapampa. Parece una de las carreras viejas nuestras en la ruta, 56 autos partiendo en la carrera final. Sí, eso también marca que la categoría sigue creciendo y en algún momento seguramente van a ser 60, sin duda, como lo dije el día viernes. Así que también nos pone muy contentos. ¿Cómo viene todo para Calafate? Viene todo perfecto, estuvimos en Calafate este lunes pasado. Faltan terminar algunas cosas, pero está todo encaminado. Está encaminado también lo que tiene que ver con la transformación del turismo de carretera, con aquellos autos. ¿Ejemplo con lo que hoy está corriendo un Toyota? Sí, estamos trabajando también en eso. No podemos decir la fecha, pero estamos trabajando. Y cuando tengamos todo confirmado, te lo vamos a anunciar. Gracias, Hugo. No, gracias a ustedes.